Un gusto saludar y recibir al magistrado Ricardo Zodí Cuellar y su nota judicial. Magistrado. Muy buenas noches, Carlos. Se cumplen tres años del traslado de la justicia laboral al Poder Judicial del Estado de México, en cumplimiento de las reformas constitucionales y a las adiciones a la Ley Federal del Trabajo. La Declaratoria de Inicio de Funciones de los Tribunales Laborales, publicada el 17 de noviembre de 2020, impulsó una nueva era en el derecho al trabajo, en la tutela de las relaciones laborales entre los factores de la producción y la responsabilidad de fomentar la democracia sindical. A tres años de asumir la responsabilidad de dirimir los conflictos obrero-patronales entre empleados y empleadores, se han atendido más de 25 mil 430 promociones, de las cuales el 97% corresponde a asuntos individuales del trabajo y sólo el 3% son de naturaleza colectiva, donde se han atendido las peticiones de 10 mil 677 trabajadores sindicalizados. La solución de conflictos en materia laboral privilegia la vía conciliatoria como principio fundamental del trabajo. El 51% de los asuntos concluyen por este mecanismo alterno. Desde que la justicia laboral es responsabilidad del Poder Judicial, podemos destacar la implementación del expediente laboral electrónico, la creación de ocho tribunales laborales con 21 jueces. En breve iniciarán funciones dos más en Cuautitlán, Iscali, que es la sede más moderna, el edificio más moderno que imparte justicia laboral, creo que de la República Mexicana. Procesos apegados a un modelo de gestión operativa. Privilegiamos el acceso a la justicia, ya sea en sede judicial por vía electrónica y con la próxima puesta en marcha de la unidad itinerante, llevaremos la justicia a todas las comunidades y rincones del Estado de México. Limitamos el uso de papel, videograbación de las audiencias y archivo digital para eficientar el uso de recursos materiales y agilizar la consulta de expedientes por la vía electrónica. A la fecha, la paz laboral de la entidad, desde que el Poder Judicial es garante de la justicia del trabajo, se mantiene en cero huelgas estalladas, cero huelgas estalladas. Se mantiene coordinación estrecha con las instancias laborales, tanto del Estado de México como de la Federación, las Secretarías del Trabajo en ambas instancias, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el Centro de Conciliación y Registro Laboral para articular un sistema integral de seguridad jurídica laboral. Los procesos se han agilizado, algunas se tramitan totalmente en línea, como la designación de beneficiarios. Se acabó con el rezago. El Poder Judicial del Estado de México es un referente nacional. 27 entidades del país se han capacitado con el Poder Judicial mexiquense y algunas han recibido los modelos de operación y plataformas tecnológicas para acelerar la blecha de implementación de la reforma en un acto de compañerismo y generosidad de las autoridades mexiquenses. Notificadores y ejecutores se han homologado a la categoría de actuarios, lo que permite optimizar funciones y reducir tiempos de emplazamiento. La materia laboral está certificada en procesos de calidad ISO 9001 y en seguridad de la información y protección de datos ISO 27001, lo que facilita la estandarización de procesos y el correcto uso de la tecnología. La capacitación es indispensable para los operadores del sistema de justicia laboral. Es constante en derechos humanos, cuantificación de condenas y perspectiva de género. El Poder Judicial del Estado de México fue el único Poder Judicial local que participó en la 111 Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Conmemorar los tres años de integración de la justicia laboral en sede judicial fue el motivo de esta nota judicial. Un saludo para usted, Carlos, y para todo su auditorio. Hasta pronto. Muchas gracias, magistrado. El magistrado Ricardo Sodi y su nota judicial. Una pausa y regresamos.